Finalmente las bolsas europeas han terminado con subidas. Se han anotado en torno a un 0,3% de media aunque el IBEX 35 no ha conseguido remontar los descensos y ha cerrado con caídas de medio punto porcentual. Mañana arrancará desde los 10.425 puntos después de una sesión de idas y venidas en las que finalmente ha cerrado lejos de mínimos pero arrastrado por los bancos. Ya saben que el selectivo es eminentemente financiero y cuando las entidades financieras caen el selectivo suele irse con ellas. Bankia y Banco Sabadell han sido los más bajistas y Banco Popular también ha cerrado con descensos pero ha conseguido remontar y no ha terminado con las pérdidas abultadas que se han visto durante buena parte de la sesión. El analista técnico de bolsamania.com explica sin embargo que el IBEX haya cerrado lejos de los mínimos es una buena señal y en su opinión además el buen comportamiento que están mostrando hoy los índices en Wall Street apunta a que es más probable que el IBEX 35 se vaya hacia los 10.665 puntos en lugar de dirigirse hacia su soporte que en estos momentos está en los 10.030-10.040 puntos. Como decimos los bancos están muy presionados hay quien apunta a que los test de estrés a los que se van a enfrentar este año son la gran incertidumbre pero en cualquier caso los expertos también dan otras referencias por ejemplo desde Link Securities ya apuntaban esta mañana a que hasta que se conozcan los datos de IFO de confianza IFO en Alemania a finales de la semana lo más probable es que los mercados registren ligeros goteos a la baja.